¿Qué es la Reunión Anual de Forrajeras? Nuevamente estamos haciendo la Reunión Anual de Forrajeras que se hace todos los años en el INTA Pergamino y este año elegimos abordar la temática centrándonos en pasturas base festuca alta y los temas que planteamos fueron distribución, mejoramiento y utilización dentro de abordar en esta especie sabemos de la importancia de las pasturas en lo que es en el país y particularmente en nuestra región las pasturas y el componente este de festuca como una especie pensemos que es la gramínea perenne forrajera más importante en nuestro país en cuanto a superficie, en cuanto a utilización entonces tiene un rol muy destacado y tiene características que la hace muy buena dentro de esas características una de las cosas que tiene es su capacidad para es una especie que es bastante plástica y la encontramos tanto en pasturas en suelos de buena aptitud en combinación con por ejemplo alfalfa y la encontramos también en suelos con mayores limitantes combinadas con lotus, combinadas con trebol blanco así que bueno, de repente nos pareció interesante enfocarnos en esta especie donde Interpergaminio y el grupo forrajera trabaja mucho y hay distintas líneas de investigación relacionadas a esta especie y bueno, ese fue un poquito el enfoque la idea es poder tener un espacio para interactuar con productores, asesores, profesionales se van a presentar temas, hay cuatro presentaciones en salón relacionadas con las distintas líneas por un lado está lo que tiene que ver con mejoramiento genético y desarrollo de cultivares después tenemos que ahí van a hablar la ingeniera agrónoma Milce Martínez y la licenciada Natalia Palacio mostrando un poco las líneas que tenemos en esta especie después va a hablar del ingeniero Omar Scheneter sobre pautas para el pastoreo de la festuca alta de pasturas base festuca alta hay un ingeniero agrónomo invitado el ingeniero agrónomo Martín Vigliardi que va a estar hablando acerca de la fertilización mineral en este tipo de pasturas él pertenece a la empresa Gentos y después va a haber una presentación de manejo sitio específico donde el ingeniero agrónomo de sequía al paciente va a estar presentando cuestiones relacionadas a manejo por ambientes eso en salón pero la idea es que cada presentación va a tener también su espacio de preguntas su espacio de interacción para que sea rica la discusión en estas cuestiones por otra parte va a haber una parte a campo en la parte a campo va a haber estaciones donde se van a mostrar ensayos abordando los mismos temas relacionados con lo que se ve en la mañana de pastoreo, de mejoramiento genético como para poder ver un poco lo que estuvimos viendo en salón también ver algunos resultados de experiencias que se están llevando a cabo en este momento con lo que se han llevando a cabo y en la mañana